Que la pelea, ni una burda, como uno de la firma. Usted no tiene rima, nosotros si nos curamos cuando estamos en la tarima. Antigua coste la bolsina y vende toque de esa mina que estamos por enterarle y prendele con gasolina. Pero no le paro a na' que esa gente no son de na' que cuando uno quiera va a ser camino y le quieren encerrar. Por eso es que siempre pa'lante van y que él nunca va atrás. Y tú el que quiera forzar va a ande que le va a morar. Tú quieres curarte, pues bien pa' que te cures. Uh, 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 uh. Damos burla del sistema, esta vaina para los que no tienen, tevar, nos curamos y nos burlamos y se ven con todas las nenas, nunca con los palomitos que no quieren dar problema que nos vengan brillar y ya se metieron en tema. Tema, 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 tema. Conoce con los palomitos que nos quieren dar problemas, que nos vengan brillar y dir que se meteron en DEMA. Esto es para los que se vieron, que nos llenen su bocina, que dicen que tienen toro pero no tienen a la niña. Tema, 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 tema. Tú quieres curarte, pues bien pa' que te cures. Tu que quiere curarte estabien pa que te cure Dj A1 produciendo Matheu Castillo Gaylor, mi mami chula El Moreno Like La mas completa Silenia Elson Armani, DJF07 Pero macho, Raúl Kentucky José Rivera Claro, la igurreña, Lisbeth Que tan fría conmigo El que brega Estefany Rulay Ale y Joan Que no se puedan